Una isla que atrapa corazones de luz De Camposoto a la Carraca, del Madariaga a Bahía Sur Una tierra que nunca pudieron conquistar Sentimiento que impulsa nuestro equipo a ganar San Fernando, San Fernando Luce tu orgullo a tu lido Muestra tu garra y valor San Fernando, San Fernando Vamos pa'lante mi equipo Viva la isla de León San Fernando, San Fernando campeón San Fernando, San Fernando campeón Afición, caña y ya Vamos a despertar Somos una gran familia Lucha por tu ciudad Un escudo guerrero Puente y ancla en el mar Las salinas que crecieron Viendo a su equipo jugar San Fernando, San Fernando Luce tu orgullo a tu lido Muestra tu garra y valor San Fernando, San Fernando San Fernando campeón Vamos pa'lante mi equipo Viva la isla de León San Fernando, San Fernando campeón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Pues bueno, la verdad que la cuarentena la llevo... Estoy intentando hacerla lo más amena posible. Antes de que empezara este estado de alarma, pues mi familia y yo nos vinimos a Canarias y ahora estamos aquí con la familia intentando pasar, bueno, como cada uno en su casa, ¿no? Intentando pasar lo más rápido posible, haciendo cosas, entrenando. Estamos entrenando en grupo con el equipo a través de videollamadas. Intentamos hacer cosas, intentamos todo el día tener la mente ocupada, viendo series, leyendo un poco. La verdad que estoy... Está pasándome los días bastante rápido, la verdad. Pues bueno, Toni, lo que me hizo firma por el San Fernando fue, bueno, el club tan familiar que me vendieron en aquel entonces, pues es lo que me he encontrado y eso fue lo que me llevó a firmar por el San Fernando, ¿no? Al final, cuanto más cómodo te sientas, pues mejor vas a rendir. Más allá de que después te puedan salir las cosas bien o no, pues siempre tienes que buscar una estabilidad. Emocionalmente, yo la verdad que el club en aquel entonces, te digo, me vendió una cosa que hoy en día es real y la verdad que estoy muy contento de haber tomado esta decisión. Bueno, me preguntan si es más difícil entrenar en esta decisión. Pues por supuesto que sí. Al final, no es que sea difícil, sino que, bueno, no disfruta de tu profesión, ¿no? Como lo haces cuando entrenas en Valle Sur, que al final lo que nos gusta a los futbolistas, pues es estar con un balón. En casa, si estás con un balón, la parienta, vamos, te lanza por la ventana. Tienes que estar ahí haciendo sobre todo ejercicios de, bueno, de un poco de core, de tren superior. No se puede salir a correr. Al final, pues buscas la manera de que el entrenamiento, bueno, te sirva para algo y que no te aburra, ¿no? Que al final, como te decía antes, lo que nos gusta a nosotros es estar con el balón y la verdad que aquí es complicado, es muy complicado. Pero bueno, intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Me preguntan si creo que se va a terminar la competición. La verdad que no tengo ni idea. Me gustaría creer que no. Me gustaría pensar que va a continuar con la segunda B, como todas las categorías. Pero bueno, eso está en manos de la Liga y de la Federación, que son los que tienen que tomar esa decisión. Yo creo que al final, entre todos, vamos a poder acabar con este virus, que es lo más importante. Es verdad que todos queremos volver a jugar, todos queremos volver a entrenar, pero lo más importante es acabar con esto, porque hay familias verdaderamente afectadas. Y si me escucharan a mí hablar de que quiero volver a jugar, pues pensarían que soy un idiota, ¿no? Porque ellos estarán pasando por momentos peores, porque tienen familiares en los hospitales, familiares que no pueden ver. Y quieras o no, eso sí que es triste, ¿no? Y bueno, intentaremos pensar que sí que vamos a volver, porque vamos a acabar con el virus, ¿vale? Me pregunta Manuel Armario Vidal, que si quiero seguir, ¿y cuántos años? Si me pones aquí un contratador, lo firmo ya, vitalicio, me quedaría en San Fernando toda la vida. La verdad que es un club, como decía antes, un club muy familiar, un club que trata muy bien tanto a los jugadores como a los aficionados. Que eso al final todos los clubes no tienen esa suerte, los aficionados tienen que sentirse muy orgullosos de la directiva, ¿no? De los jugadores que tienen, porque todos y cada uno de ellos se deja el alma por el club. Tanto los trabajadores en las instalaciones de Bahía Sur, todo el mundo intenta aportar su ranito de arena. Y eso en un club es muy, muy, muy difícil. Yo la verdad que estoy muy agradecido, tanto con el club como con la gente. Me encantaría seguir aquí muchos años más, me encantaría llegar a Bahía Sur y en vez de estar en segunda vez, estar en segunda o en primera. Y la verdad que yo, esa pregunta se la tiene que hacer a Noli, que tiene que hacerme el contrato. Marco Fernández Peña, para adelante, para adelante, vamos a ver. ¿Eres consciente de que si mejoras en tu actitud defensiva jugarías en una categoría superior? Ojalá fuese con San Fernando. Sí, pero no soy consciente solo de eso, soy consciente de que tengo que mejorar muchísimas cosas. He tenido la suerte de jugar más de 100 partidos en segunda división. Para mí, no termino ahí el fútbol. Cuando doy un pasito atrás, por así decirlo, de volver a segunda vez, ni lo va a terminar si el día de mañana consigo estar en una categoría más arriba. Sí que hay muchas cosas que mejorar, no solo defensivas, también ofensivas. Si no, no estaríamos en San Fernando, estaríamos en otro club. Y bueno, ahora mismo estamos aquí para aprender, porque nunca se deja de aprender. Y la verdad que sí que tengo muchas cosas que mejorar y seguro que me van a servir para que el día de mañana podamos estar, podamos estar todos nosotros en una categoría superior, ya sea en segunda y ya sea en primera. Un abrazo, un abrazo jefe, al Prezi. La verdad que gracias a ti y a toda la directiva que te rodea, ¿no? Que la verdad que son momentos muy difíciles y sabemos los esfuerzos que están haciendo, sabemos que nos ayudan en todo lo posible. Como decía antes a la afición, es muy complicado, muy complicado estar en un club en el que todo el mundo está involucrado. Y yo tengo la suerte de estar en un club como el San Fernando. Y ojalá, ojalá pueda estar muchos años más aquí, ¿no? Ojalá. Pero bueno, eso depende de ti, Prezi. David Izquierdo, Omar, un abrazo para toda tu familia y para ti. Pues nada, muchas gracias, David. Espero que esté todo bien, espero que tengan la familia sana, que al final es lo más importante y que tengan las ganas y la ilusión, como tengo yo, de volver al Iberoamericano, a animar al equipo y cantar cada gol y ayudar en esos momentos más complicados. Un abrazo grande para ti también y para toda tu familia. Manuel Armario Vidal, tenemos mucha fe en ti porque eres un jugador de superior categoría. Pues la verdad que a mí me agrada muchísimo, Manuel, que la gente piense de mí que puedo dar mucho más, piense que puedo hacer las cosas bien y que pueda estar en una categoría superior. Y ojalá, ojalá sea así y, como decía antes, que sea con el San Fernando, que podamos hacer todos un gran esfuerzo y estemos en una categoría superior y lo disfrutemos todos juntos, que eso es lo más importante y lo más bonito en el fútbol, ¿no? Cuando la gente se junta y consigue cosas, pues eso es de agradecer y es una sensación inolvidable. He tenido la suerte de vivir buenos momentos en el fútbol, buenos y no tan buenos, pero los buenos te marcan de por vida, te marcan para que el día de mañana te te acuerdes y sepas la experiencia que viviste y es brutal, es brutal. Ojalá algún día podamos vivir una sensación como esa. Tony Jiménez, eres un jugador de segunda A jugando en segunda B. ¿Es un paso atrás o un trampolín para volver a ella? Pues mira, totalmente de acuerdo, Tony. Pienso exactamente igual que tú. Creo que es un paso atrás para escalar dos hacia adelante, que al final no solo en el fútbol, sino en la vida, ¿no? Es lo que hay que pensar, hay que pensar que, bueno, que nunca retrocedemos en vano, sino que todo lo contrario, cuando volvamos para atrás es para dar dos pasos hacia adelante y yo creo que la vida y el fútbol nos va a poner en el momento en el que nos merecemos a todos nosotros, ¿no? Estoy seguro, vamos, súper convencido de ello. Muchas gracias. Sergio Sánchez Román, mando un saludo a Anabel Vera. Bueno, Anabel, te mando un saludo enorme, un besazo grandísimo y ojalá esto termine pronto para que podamos volver a vernos tanto Sergio como tú en el Iberoamericano, ¿vale? Un abrazo. Juanjo de Secretaría también te manda un abrazo. Juanjo, eres más grande que el sol. Juanjo, cuando le pasan a este club cosas buenas, en parte será gracias a gente como tú. La verdad que, como decía antes, es un club muy familiar, le tengo un aprecio enorme a todos los que lo componen y es un club que a mí me va a marcar, pase lo que pase de aquí en adelante, va a marcar de por vida, va a marcar para siempre porque es un club que lo tiene todo a nivel emocional, es un club que lo da todo por sus trabajadores y por sus aficionados. Y al final son muy importantes. Un abrazo grande para ti también, Juanjo. Antonio López González, ¿qué piensas en cuanto a que no nos han pitado ningún penalti? Mano negra o mucha casualidad que nos hayan pitado los 12 claros que nos han hecho. Fútbol Antonio, fútbol, esto es fútbol amigo mío, por suerte o por desgracia, este año no nos han pitado ningún penalti, no nos queda otra que seguir trabajando, olvidarnos de manos negras y demás, porque eso al final lo que hace es mermarte la mente y si psicológicamente estás mal, así amigo mío no vamos a ningún lado. Tenemos que quedar todos de nosotros, aunque no nos piten penalti, hacer que los goles entren por nosotros mismos, olvidarnos de que nos ayuden de alguna manera y si en algún momento no nos favorecen en este caso los árbitros, pues seguir estiando para adelante y cada partido ir a más, es lo único que pienso yo cada día cuando no nos pitan un penalti, así que no queda otra que seguir currando. Paco del Pozo, Omar, ¿será Spichichitú o Ferrón? Te llevo cuatro goles. Ojalá que sea Ferrón, ojalá, desde el corazón, porque es un chaval y un jugador que se lo merece, es una excelente persona, tanto él como su familia son unas personas brutales, ya muchos de los aficionados lo deberán de conocer así por encima y coincidirán conmigo de que es una persona brutal y yo la verdad que a toda esa gente siempre le deseo lo mejor y ojalá que no haya metido solo 13 goles, sino que meta 20, 25 goles por temporada porque se lo merece y bueno, está en un momento de su carrera que necesitan ese empujón para sentir cosas iguales, en categorías inferiores, que la verdad que es lo más bonito del fútbol, más allá de todos los demás. Yo la verdad que el corazón ojalá pueda meter 20, 25 goles y que bueno, y que no le hice nada que comer la cabeza para que no se lo lleven. Marcos Fernández, ¿qué es lo más que te gusta de nuestro estadio? ¿Y qué es lo que menos te gusta de nuestro estadio? Bueno, Bahía Sur, Iberoamericano, es un estadio que bueno, es un estadio peculiar, porque bueno, no es de los mejores campos que hay en segunda B en nuestro grupo, porque hay campos muy bonitos la verdad, pero tiene ese encanto que no tiene ninguno de esos estadios, que es un estadio que bueno, ojalá tuviese la afición un pelín más cerca de lo que es el campo, que no tuviéramos la pista de atletismo, pero tiene ese toque de campos a los que a los futbolistas les gusta jugar. Y yo la verdad que estoy muy motivado cada vez que juego en casa, no para la gente ahí dando, y ojalá estuviesen 10, 15 metros más para sentir ese calor y que al contrario vea de qué pasta está ya nuestra afición. La verdad que eso es lo único que he hecho en falta del campo. Pero yo la verdad que cada vez que juego ahí, salvo a principios de temporada, que no teníamos el serp muy bien, pues siempre juego con muchas ganas, con ganas de disfrutar, que es lo que intento hacer cada partido, y de ayudar al equipo. Mario Fagato, Omar, ¿cuándo tirarás una falta? Es complicado, es complicado porque tenemos buenos lanzadores en el equipo, tenemos a Hugo, tenemos a Jorge, tenemos a Francis Ferron, que a veces se quiere colar por ahí por medio, sinvergüenza a ese, pero también le pega muy bien. La verdad que el día que me vea con la confianza de saber que voy a hacer gol, pues no dudaré en coger el balón y hablar con Hugo y compañía y pegarle yo. Eso seguido a su tiempo. Sergio Sánchez Román, ¿conocí a San Fernando antes, el equipo y la ciudad? Pues mira, para serte sincero, Sergio, la verdad que no había escuchado mucho hablar de San Fernando. Sí, es verdad que siempre, bueno, me he enfrentado al club en alguna ocasión, siempre escuchas hablar por encima. Al final, Camarón también ha hecho mucho porque San Fernando, entre otros, no solo Camarón, sino entre otros artistas y gente conocida de la ciudad, han hecho que la ciudad sea más escuchada, más oída. Y bueno, la verdad que yo no había escuchado mucho de la isla, pero sí que lo que había escuchado ya ha sido bueno siempre, ¿no? Como todo el mundo te dice, en el sur de Andalucía se suele vivir muy bien y bueno, qué más al sur que esto, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a vivir con el buen clima, con la playita, con el pescaíto y demás, pues sí que me encanta, ¿no? Me encanta la ciudad y como decía antes, ojalá pueda estar muchos años aquí. Antonio López González, ¿cómo llevas el encierro? ¿Cómo entrenas? Bueno, Antonio, lo explicaba un poquillo antes por encima, el encierro lo llevo fatal, como muchos de los que estáis en casa, es un momento delicado, ¿no? Porque bueno, a todo el mundo nos gusta salir por ahí, ir a pasear, sacar a los perros, pero bueno, ahora mismo hay que arrimar el hombro entre todos, quedarnos en casa, acabar con este virus lo antes posible, porque la verdad que es una jodienda este virus, estamos viviendo por un, estamos pasando por un momento muy delicado y siempre me pongo en la piel de esas personas que, bueno, que ahora mismo están en los hospitales, que lo están pasando mal, que no pueden velar a la gente que se le ha ido en momentos como este y la verdad que es un momento complicado, pero bueno, intentamos hacerlo lo más o menos posible, haciendo actividades en casa, jugando con el crío, viendo series, leyendo un poco, no soy mucho de leer, pero bueno, algo me he leído y bueno, hacerlo lo más o menos posible. Y entrenar, entreno, bueno, estamos entrenando a nivel grupal con el equipo por videollamada, nuestro preparador físico, tanto Juanjo como Jesús, pues bueno, nos están mandando una serie de tareas a través de videollamadas, que no me puedo ni mover, también te lo digo, llevo dos semanas entrenando con esta gente y estoy muerto, pero bueno, lo llevamos de la mejor manera posible, intentando que esto acabe rápido para volver a coger la bolita, que es lo que nos gusta a nosotros. Un saludo. Tony Jiménez, te iba a preguntar, ¿cómo te encuentras en San Fernando? Bueno, pero creo que estás encantado, me alegro muchísimo, jugadores así siempre en mi equipo. Pues muchas gracias, Tony, tío, la verdad que sí, que San Fernando, la gente, el buen ambiente, es brutal, es brutal. Bueno, una gente a la que yo no estoy acostumbrado cuando me voy a otros clubes, porque bueno, son gente muy cercana, se vive muy bien ahí, tenemos la playita, como decía antes, el buen tiempo, el levante a veces me tiene yo polvo, pero bueno, es lo que toca. Y la verdad que estoy muy a gusto en la isla, muy contento, muchas gracias. Francis Perrón, hola, man, es verdad que tu regateo, es verdad que regateo mejor que tú, Francis Perrón, sinvergüenza, el máximo oleador de todo el grupo 4. Sí, es verdad que regatea mejor que yo, no lo voy a poner en duda. Eres un fenómeno, a la vez que te salga todo como te merece, tanto tú como tu familia, porque eres una persona brutal, un sinvergüenza de compañero, que eso al final también es bueno, ser un poco cabrón a veces, y me encanta cuando te enfadas, cuando te pego y te enfadas, me encanta, me encanta. Ojalá pueda compartir muchos años más de fútbol contigo, y que sea en el momento bueno, y en el San Fernando, como no. Leo Bloque, ¿te esperabas esta afición? Pues no, la verdad que no, Leo. La afición me ha sorprendido mucho, para bien sobre todo, la verdad que en los momentos más delicados que hemos tenido el equipo, han estado ahí metiéndonos mucho, un poquito de caña, pero eso es bueno, eso quiere decir que a la afición le importa el equipo, le importa el orgullo de su ciudad, y eso se valora mucho, eso es muy importante, que cuando perdamos un partido de la forma menos habitual, la afición se sienta identificada con esa derrota, para nosotros es muy importante, porque sabemos que están a tope, que están a tope con el club, y en esos momentos más positivos, pues siempre los hemos notado, como decía antes, alentándonos en cada momento, en cada minuto del partido, momentos que hemos tenido de bajón, en algún partido siempre han estado ahí, y yo la verdad que no me esperaba para nada que la afición fuera así en San Fernando, es verdad que aquí se vive mucho el fútbol, pero no esperaba que hasta ese punto, y yo la verdad que estoy muy feliz con eso. Marco Fernández, muy probablemente se vuelva, pero a puertas cerradas, y domingo o miércoles, ¿estáis preparados para jugar de esta manera? Bueno, a ver Marco, yo si volvemos, que ojalá así sea, estaría encantado de jugar, como si sean cuatro o cinco partidos a la semana, es exactamente igual, yo con tal de volver, y que todo vuelva a la normalidad, y que podamos pelear, por meternos donde nos merecemos, que al final llevamos toda la temporada ahí, cerquita de estar en la zona alta, yo estaría encantado de eso, de que jugáramos tres, cuatro partidos, lo que fuera, y bueno, para mí mejor, para mí mucho mejor, porque a mí lo que me gusta es jugar, y me gusta, bueno, ir a los campos de fútbol, a disfrutar. Mario Fagato, Omar, ¿cuánto tiempo de contrato tienes? Pues Mario, tengo dos años de contrato, o sea, me queda este, el que está en curso, más otro más, y ojalá puedan ser muchos más, ojalá tenga la suerte, de que algún día, el club decida volver a renovarme, y poder disputar el máximo de partidos posibles, con el San Fernando, ojalá que sí. Tony Jiménez, ¿ves factibles terminar la temporada en julio y agosto, como ha comentado Rubiales? Yo estoy lo factible, aunque no tengamos vacaciones, al final, para mí mis vacaciones es jugar al fútbol, porque cuando yo vuelvo para Canarias, el mes de junio, julio, la verdad que lo único que hago es entrenar, y yo me encantaría, que esos dos meses de julio y agosto, pudiera estar, disputando partidos ahí, en Bahía Sur, o por toda Andalucía, o donde fuera, la verdad que yo, por mí, me encantaría que sea así. Sonia Aguilar García, ¿por qué siempre transmite este buen rollo? Pues Sonia, la verdad que será porque, bueno, no sé, yo soy una persona alegre, una persona que me gusta estar siempre vacilón, me gusta el callondeo, soy más del sur que ustedes, y no sé si ese buen clima, pues a lo mejor me hace que, que bueno, que esté contenta, que esté feliz, es verdad que no soy siempre así, tengo mis momentos, soy un poco, un poco vinagre a veces también, tengo que admitirlo, pero intento siempre que puedo, poner buena cara, sobre todo al aficionado, que siempre se lo merece, pase lo que pase en el campo, ellos no son responsables de, de nada de eso, y cuando salís por la puerta para fuera, pues intenta, bueno, tener esa buena cara, que tanto los aficionados, como tus familiares, se merecen, ¿no? Francisco, Lagostena, hola Mar, un rincón en San Fernando, que te haya sorprendido, pues bueno, ahí, hay algún rincón, como, bueno, el restaurante Tito Bartolo, que la verdad que, que es un sitio al que me gusta ir mucho, suelo ir con mi mujer y mi niño a almorzar ahí, la verdad que, es uno de los lugares de San Fernando que, que más me gusta, la calle, la calle Real, también es un sitio que, que me gusta pasear, no sé, no me esperaba, por ejemplo, en la época de Navidad, que, que la gente estuviera, vamos, en todos los bares, cantando, bailando, bebiendo, haciendo de, vamos, disfrutando de la vida, porque al final, es lo importante, ¿no? Disfrutando de, disfrutar de la vida de esa manera, pasar el tiempo con los amigos, salir con la familia, y en Navidades, yo la verdad que, que, que me sorprendió muchísimo eso de, de que hubieran 200 personas, en la puerta de fuera del bar, esperando para poder entrar, porque estaba lleno, o sea, es brutal, lo que viví, en Navidades ahí, fue, fue un momento muy, muy importante para mí, que me gustó muchísimo, que yo también estaba por ahí, que no te voy a decir, que pasara ahí, no, no, estuve ahí también, y, y lo, tanto mi mujer, como mi niño y yo, lo pasamos muy bien, en esa zona, y la verdad que son, dos lugares que me han, que me han gustado mucho, San Fernando. A ver, Juan Vela, Utrera, Omar, ¿dónde has comprado esa gorra? Con la visera, bueno, pues esta la tengo, hace mucho tiempo, a ver, no me iba a peinar, para hacer un directo aquí ahora, y estar en casa, y bueno, he decidido ponerme la gorra, pero me he enseñado mi pelo, la verdad que lo tengo bastante mal, me corté el pelo, yo solo esta semana, también tengo que decirte, y, y no creo que sea el momento, de que la afición del San Fernando, pues, se lleve un chasco con mi pelo, ¿no? Vamos a intentar mantener una imagen, y bueno, con la gorra aquí, me la voy a hacer poner pato otra vez, para que se me vea un poquillo ahí la cara, y, y, nada, eso, te decía, me he cortado el pelo esta semana, y no quiero que te lleve un susto, ¿vale? por eso tengo la gorrita esta tan chula, jeje, Marcos Fernández, supuesto, pasamos eliminatoria, de Copa del Rey, opciones, nos enfrentamos al Tenerife en cuarto de final, nos enfrentamos a las palmas en cuarto de final, uff, que compromiso, Marcos, a ver, yo, a ver, aquí hay mucha rivalidad, entre las palmas y Tenerife, eso, es evidente, que son los, los clubes, más importantes, en nuestra isla, y, y hay una rivalidad, inmensa, yo he tenido la suerte de jugar en los dos, he tenido la suerte de jugar, tanto en las palmas, como en el Tenerife, en el Tenerife a nivel profesional, en las palmas, pues bueno, formándome, y, y le tengo muchísimo cariño a, a los dos clubes, pero un cariño total, es verdad que el Tenerife me ha dado la oportunidad de, de, bueno, ser quien soy hoy en día, de, de ser conocido en muchos lugares, de España, por, por bueno, por haber jugado, en este club, y, si me doliera, me dolería eliminar a los dos, porque, si nos enfrentamos a San Fernando, nos vamos a eliminar a los dos, eso, para que lo tenga claro, pero eliminar a uno, me dolería más eliminar a Tenerife, así que, preferiría, enfrentarme a las palmas, aun siendo de aquí, siendo de las palmas yo, preferiría eso, pero bueno, no me hagan más preguntas comprometedoras, que después me meten caña a mí, ¿vale? Juan Vela Utrera, estás ahorrando, en fijador, pues sí Juan, mira, estoy ahorrando ahí, en gomina, en pelo también, porque, crea o no, el peinarte tanto, se te va cayendo el pelo, y hay que ahorrar, que está la cosa complicada, y bueno, intento ahí, intento estar, lo más natural posible, en casa, aunque bueno, ya la mujer, ya está acostumbrada, a verme, con el pelo de la manera, ¿sabes? Alex Cantó, ya te estoy echando de menos, tus pisaditas, en los entrenos hermano, un placer aprender cada día, de personas como tú, Alex, fenómeno, pues mira Alex, la, la afición de San Fernando, tiene que estar muy orgullosa, de tener canceranos como tú, la verdad que, que más allá del tema futbolístico, ser buena persona en el fútbol, también es importante, porque bueno, te crea, te crea buenos amigos, te crea, eh, compañeros, que al final, el día de mañana, pues, van a tener una buena imagen de ti, y eso es lo que yo estoy teniendo, de ti, yo estoy teniendo de ti, una buena imagen, tanto como persona, como, como futbolista, creo que tienes mucho, mucho por hacer todavía, ojalá algún día, eh, pueda, darle cosas importantes, al San Fernando, depende de ti nada más, de que, de que trabajes día a día, de que, de que sigas haciendo las cosas, como las estás haciendo hasta ahora, y, y te deseo de verdad, de corazón, todo lo mejor, ojalá, el San Fernando, siga teniendo jugadores, en la cantera, como tú, un abrazo, amigo, Sara Marín, amigo, deseando verte en el terreno de juego, Sara, nada, muchísimas gracias, yo también estoy, deseando volver, deseando sentir, a todos esos aficionados, como nos apoyan, y, y la verdad, que ya tengo un mono, que vamos, estoy que me subo por las paredes, deseando volver, al Iberoamericano, a, a correr, a tirarte, a cualquier balón, balón, para que, para que la gente, también, esté contenta, que sepa que hay que correr, y la verdad, que tengo muchas ganas de, de eso, vale, un saludo, Antonio López, eres un crack, me ha gustado escucharte, muchas gracias Antonio, ojalá que, que pueda, escucharme, muy pronto, desde, desde cerca, que ya se va, se va, alargando esto, y, y, y ya tengo ganas de, de volver a estar ahí, con, con todos ustedes, ojalá que, que vaya todo muy bien, que nos lo merecemos todos, Sonia, te gustaría coincidir en algún equipo, con tu hermano Azabel, pues mira Sonia, he tenido la suerte, de poder coincidir ya con él, tuvimos un equipo, en la estrella, aquí, un equipo canario, que, desde tercera división, hace un par de años, jugamos juntos los dos, jugamos solo seis meses, ya, después de ahí yo, yo fui al, al Tenerife, y, y jugábamos los dos, en la misma banda, y la verdad que, que lo pasamos muy bien, disfrutábamos mucho, porque bueno, era un sueño que teníamos, desde pequeños los dos, de, de lo que hacíamos en las canchas, por ahí, en los barrios, y demás, hacerlo en un campo de fútbol, de verdad, y, hicimos una dupla, bastante buena, la verdad, la verdad que, que fue una gozada, jugar con él, y, ojalá algún día, pueda volver a jugar, en otro equipo, que seguro que se dará, vamos, segurísimo, Sara Marín, dile a Hugo, que te preste Gomina, jajaja, 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 ese, ese puede prestar, lo que tú quieras, pero Gomina, difícil, muy difícil, jajaja, pero se lo voy a decir, vamos a ver, a ver qué nos dice, jajaja, Mario, ¿qué piensas, del cayondo de Astra? ¿De, de Astra? Astra es un fenómeno, Astra es, es un griego, que, que bueno, que es un sinvergüenza, pero es una bellísima persona, es un, un tipo, bastante, bastante bueno, y ojalá, que, que le vaya muy bien, en el futuro, porque se lo merece, es un currante, tenemos, la suerte en el equipo, y mala suerte, en cierto modo, para él, de tener a, al gato de Aracena, que, que ha hecho una temporada brutal, y, y Astra se merece, se merece lo mejor, ojalá que, que algún día, eh, pueda disputar, de todos esos minutos, que se merece, y de vivir momentos buenos, en el fútbol, David Jiménez, se te da bien la pesca, uuuh, uuuh, mejor que a ti, David, mejor que a ti, jajaja, a ver si te enseño, a coger, Galana y, y Zargo, que eres un paquete, cuando vayas para Cádiz, ya verás, como te voy a, te voy a dar, un par de clases, ahí de, de pesca, jajaja, 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 ¿qué pasa, Mara, aquí vengo desde Tenerife, un cañahí desde la distancia, madero mucho que estés triunfando, mi San Fernando, saludo desde Tenerife, jajaja, jajaja, ¿qué pasa, picha? ¿Todo bien o qué? jajaja, 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 un abrazo enorme, estarás disfrutando de una buena tierra como es Tenerife, ojalá que algún día te pueda conocer, porque la verdad que yo intento siempre conocer al máximo de gente posible, me gusta eso, me gusta relacionarme con mucha gente y ojalá tenga la suerte de algún día conocerte, y nada, que muchas gracias, que disfrutes de Tenerife, que es un lugar espectacular y ya nos veremos por el libro americano, ¿vale? Un abrazo, picha. Sara Marín, tu amigo piensa que Ferron tiene más cabeza que Lolo, tú piensas lo mismo, uuuh, que son un debate complicado en el vestuario, si ves, están ahí los dos, yo pienso que Ferron tiene un buen torno, Ferron, Lolo es que tiene mucho pelo, ¿sabes? Y por eso aparenta más, jajaja, pero, pero bueno, están los dos igual de mal de la cabeza, que no te preocupes, que no te vuelvas loca pensando quién está peor, que los dos están igual de mal. Pues nada, gente, decirles que, que bueno, que me tienen aquí para lo que necesites, que ojalá les vaya muy bien a todos, bueno, tenemos una última pregunta, de Diego Núñez, hola Centurión, ay, ese es mi Centurión, sí señor, qué grande, me alegro mucho que hayas entrado, ¿eres consciente de la pasión que despiertas entre afición azulina? Hostia, Diego, eres un grande, el otro día vi tu reportaje en Fute, y me alegré muchísimo de verte, muchísimo, eres una persona brutal, eres un fanático del San Fernando, y de todos los gobernadores incondicional, la verdad que estoy contentísimo que hayas entrado por aquí, me gustaría algún día, écharme un café los dos juntos, ¿vale? Y que me cuentes tu historia, tus anécdotas, porque la verdad que, que la gente como tú, es brutal, me encanta, me encanta que la gente sea así, eres un fenómeno, Diego, ojalá, te deseo lo mejor, tanto a ti como a tu familia, y al San Fernando, sobre todo por ti, por gente como tú, que te lo mereces, te mereces que le vaya bien al club, porque yo sé que así eres feliz, mi centurión, el 22, el 22 centurión, nada gente, me despido, les deseo lo mejor a todos, espero que, que todas vuestras familias tengan salud, que al final es lo más importante, más allá del fútbol y de todo lo demás, la salud es lo máximo, y ojalá que sean muy felices todos, me despido, y los veo pronto en el Iberoamericano, ¿vale? Un saludo a todos, un abrazo grande. Un saludo a todos, de Campo Soto a la Carraca, de Madariaga, Baila Sur, una tierra que nunca, pudieron conquistar, sentimiento que impulsa, una isla que atrapa a ganar, San Fernando, San Fernando, San Fernando, luce tu orgullo azulino, muestra tu garra y valor, San Fernando, San Fernando, vamos para adelante mi equipo, viva la isla de León, San Fernando, San Fernando campeón, San Fernando, San Fernando campeón, Afición, caña y ya, vamos a despertar, vamos a despertar, somos una gran familia, lucha por tu ciudad, un escudo guerrero, puente y ancla en el mar, San Fernando, las salinas que crecieron, viendo a su equipo jugar, San Fernando, San Fernando, luce tu orgullo azulino, muestra tu garra y valor, San Fernando, San Fernando, vamos para adelante mi equipo, viva la isla de León, San Fernando, San Fernando, San Fernando campeón, San Fernando, San Fernando, San Fernando campeón, San Fernando, San Fernando campeón, 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 Gracias por ver el video.